No, masturbando a Messi. ¡Ay, sé! ¡Para, Claudia! ¡Para un poco! Estás adelantando una pregunta, pero excelente. Es verdad. Excelente. Es verdad. ¿Teniendo sexo o no? ¿Cómo fue la vez más grotesca en la que te deshiciste de un amante luego de tener sexo? ¿La forma más... la vez más grotesca? Sí, me de la cabeza, tomatela, andate la concha. No sé, la más grotesca. En realidad, no me desecho nunca de un amante. Siempre tuvo buena suerte, entonces. Sí, siempre tuve buena suerte. Abramos el placar de Claudia. Soy gauchita. Abramos el placar de Claudia. No, no, usted es gauchita. Capaz que el hombre no fue gauchita. Usted le dijo, váyase, amigo, por favor, le pido. Retírese de acá. Retírese de mi hogar, porque se supone que estaba en su casa, en su aposento. No recuerdo, no recuerdo haber echado a nadie. Bueno, excelente. Vale. ¿Cuál fue la persona más privada con la que tuviste una fantasía? ¿Más privada? ¿Cómo es más privada? Sí, prohibida, privada. El novio de un amigo... Perdón. El amigo de un novio... Bueno, el novio de un amigo también puede ser. Claro, sí. El amigo de un novio, un primo... No, tengo todos mis primos, son más chicos. Una persona privada... Una fantasía con algún amigo de mi primer marido. Probablemente. Muy bien. Si es una fantasía, no pasa eso. Sí, fantasía, no pasa eso. La pregunta, aparte de la pregunta, apunta a eso. Dios mío. Solo fantasía, porque para mí esos hombres tengo determinados valores que son muy firmes. Tienen bigote. No tienen pito. Menos mal, menos mal. Bueno, estamos hablando de fantasía. Bueno, está bien, pero Claudia, por favor. Claudia, esta pregunta me da miedo. A usted no le da miedo nada. ¿Tenés habitualmente y actualmente sueños húmedos? No, sos un cerdo. No, hace mucho que no tengo sueños húmedos. ¿Qué sueños? ¿Cuánto hace? Años. ¿Diez? ¿Más de diez? Sí, probablemente. ¿La pregunta anterior le pareció difícil? No, pará, pará, pará. Bancá. Claudia Ruffinati. ¿Pero usted cómo está el día? No, pero está Alejandro al lado. Aparte lo tengo yo al lado también. No es que está al lado de ella. No me preocupa tanto Alejandro, me preocupa que mi hija me está escuchando. Eso es lo más grave. Pero bueno, ya es grande. Bueno, y tu hija sabrá entender que yo te tengo que hacer esta pregunta que es, ¿cuándo te masturbas? No, pará, viejo. ¿Gemís? Sí. ¡No! Excelente. Chicos, bástales. No, 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 pero una respuesta que no merece repregunta. ¿Está tu hija? No. Me voy a preguntar a ella si quiera. Me dijo que eres grande. Clavita. Dieciséis. Auto. Es, es, está bien. Auto. ¿Calle o playa? Para. Sexo. Auto. Auto. Claudia, por favor. Bueno, esta creo que ya le preguntamos algo parecido y dije, bueno, no quiero, no me quiere adelantar. ¿Cagás donde comes? Nunca. Mirá que es cagás donde comes, no comes donde cagás. Sí, ya sé. Ajá, bueno, está bien. ¿Le das al Pepe Basualdo? Jugar de fútbol de Vélez, los noventa, muy famoso, conocido. No me acuerdo de la cara que tiene. Italia noventa. Selección. No me acuerdo de la cara que tiene. Subcampeón del mundo. Pero los futbolistas son... Feo, eres feo. Son lindos. Bueno, Pepe. Puede, puede. Podrías haber ganado en alguna oportunidad, pero ya es tarde. ¿Cuál fue el puntaje más bajo que te comiste? El más bajo. No entiendo eso, ¿eh? La de facha, de facha. No empecemos con que no era inteligente, no, no. De fachero era un desastre. El más bajo con... Y fuiste para adelante. Y me comí algún bichito, ¿eh? Puntaje, Pepe. Del 1 al 10. ¿Del 1 al 10? ¿Del lindo? Sí, del lindo, del lindo. Puede ser el más inteligente del mundo, ¿eh? Sí, por supuesto. Si no, no me lo hubiese morfado. Así nomás te lo digo. Sí. Y de feito, feito y un 4,50. 4,50. Me comí un 4,50, así. Bien, igual. No es... Aprobadito, aprobadito ahí. Hemos pasado algunos por dos, tres. Ah, bueno. Una de grandes. Sí, sí. ¿Quién te rompe la cabeza y te permitirías vos? No, tu pareja. ¿Vos te permitirías ser infiel? ¿Quién me rompe la cabeza? ¿Quién te rompe la cabeza y vos te permitirías ser infiel? No importa que te deje tú. Ah, no, porque sí, mi marido me deja, mi novio me deja. No, no, no. Vos. Bueno, acá soy infiel porque me lo permito yo. Me doy este gusto. O sea, la infidelidad no está dentro de mis valores. Bueno, pero este te gusta mucho. Y supongamos que sí, ¿no? Sí. A ver, ¿a quién le daría que me guste mucho, mucho, mucho? Y de la gente conocida, sí, de los... Y argentino mejor. Argentino mejor. Si me das un argentino mejor. Porque si me decís gratis me cagás. Me cagás el cuestionario. Darín, Alterio. No, Pablo Echari me gusta, por ejemplo. Pablo Echari. Sí, me parece un sex symbol. Muy, muy votado en esta pregunta, ¿eh? Sí. Muy votado. Sí, me parece un sex symbol. Terrible, no, no, o sea, estás dentro de la media... Sí. Si bien estás por arriba de la media en las respuestas, en esta estás en la media. ¿Está bien? Soy mi mujer, ¿verdad? Es... No tenés opción. Bueno, dale. Quedan dos personas en el mundo. Aparte de vos, dos personas en el mundo. Y te tenés que acostar con una de las dos. Ay, ay, ay. ¿Un traba o una mina? Igual. Son las dos personas que hace rato que la estás pensando, porque están los tres solos en el mundo, y uno de los dos le podés dar. ¿Qué significa traba? ¿Travesti? Travesti. Ah, obvio, obvio. ¿Un travesti o una mujer? Y le doy un traba, ¿eh? Muy bien. ¿Y por dónde empezás? No, no me la contesté. Estás fuera del protocolo. Estás fuera del protocolo. No me la contestes. Creo que la voy a pasar mejor con un traba que con una... Sí, sí, por lo menos... Me parece que sí. Para mi gusto, sí. ¿Te podés agarrar de algún lado? Sí. ¿Venés que todo el mundo... No, todo el mundo. Digo. Contestan al revés, pero me encantó la respuesta. Trío. Vos y una amiga con un... Con Alejandro, por ejemplo. Vos y una amiga con Alejandro. O Alejandro y un amigo... Perdón, pongamos Alejandro y una amiga porque vas a contestar al otro. Dos flacos y vos. Pablo y Charly y una amiga y vos. Pablo y Charly y una amiga. Ha contestado igual en todo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!